Bueno, las noticias son muy positivas. En este trimestre, cuando revisamos el número de personas ocupadas que están trabajando frente al periodo donde no teníamos pandemia, 2019, encontramos que hemos recuperado 92 de cada 100 puestos de trabajo que teníamos antes de la pandemia. Esta es una cifra que está por encima de la del país. Todavía nos hace falta un poco, pero muestra signos de que la economía en este segundo semestre está avanzado. Muy seguramente se van a combinar mayores inversiones en obras públicas, perspectivas de recuperación empresarial, y eso hizo que cuando nos comparemos con el año pasado, 22.000 personas de Manizales salieron del desempleo. Creo que es una noticia positiva, dado que se lograron generar entre el año 2021 y 2020 pues 21.000 nuevas plazas de trabajo que hacen que la economía familiar se pueda dinamizar. Ahora bien, ¿dónde se ha recuperado el empleo? Se ha recuperado en el sector del comercio, uno de los sectores que ha estado golpeado ahorita sin tantas restricciones, con una mayor capacidad de aforo, pues se han visto nuevos contratos. Tenemos 6.000 nuevos puestos de trabajo en ese sector. En actividades artísticas, uno de los sectores que ha estado golpeado, cerca de 5.000 nuevos empleos. Este es un sector que todos sabemos que en tiempo de pandemia estuvo muy restringido y ahora empieza a tener nuevamente una dinámica. Bueno, nosotros vemos una ciudad que está muy cerca de los niveles antes de la pandemia. Estamos con cerca del 90% del empleo recuperado frente a los niveles que teníamos en el año 2019 y ya por encima de los niveles que, por supuesto, observamos en el año 2020. Una ciudad y unos empresarios que han logrado recuperarse, sobre todo aquellos empleados que pertenecen al sector formal de la economía, que estamos viendo unos crecimientos, unas cifras históricas de ocupados en la economía formal de la ciudad que a su vez se reflejan en que tengamos la tasa de informalidad más baja histórica que hayamos ocupado en la ciudad, que es del 36%. Otros sectores por recuperarse, sobre todo más asociados a la economía informal, a los micronegocios, pero en general las perspectivas económicas nos están mostrando un nivel de exportación muy alto, mucho más alto que los últimos dos años. Unos precios del café que vienen jalonando todos los temas de recuperación económica y una actividad industrial que ha permitido que la industria sea el gran jalonador de ese empleo formal que se ha recuperado en la ciudad, pero que además ha logrado absorber muchos de los empleos informales que se perdieron a causa de la pandemia.